¿Qué onda amigos? Yo soy Starkiller en un nuevo videito de Far Cry 6 y estamos donde lo dejamos en el episodio anterior justo aquí destruyendo el tabaco rojo del paraíso de Bio... Biovida que el capítulo anterior para el que no lo vio muy mal hecho, ¿verdad? ¿Cocobrilo? ¡Sí! Bien En el capítulo anterior destruimos varias cosechas de estas que tuvimos que destruir los tanques amarillos que están en este lado estos tanques amarillos, ya no están amarillos porque los explotamos pero tuvimos que limpiar estas zonas, aquí estaba limpiando un poco la zona porque sigue siendo zona restringida hay que ir para acá, vemos un cartelito, estos carteles los podemos destruir, ya saben y nos dan experiencia, ah pero no puedo ya porque no tengo... lo puedo destruir así No Mira, este ya me parece en blanco, eh, ojo Pedimos nuestro coche y estábamos siguiendo la misión que nos dio el papá de los Montero, el jefe Montero, aquí vamos a checar en diario, ya saben que aquí están todas las misiones completadas limpiar, limpia el aire Carlos Montero, que es el papá de toda la región esta de los hijos Montero, que ya conocemos a Philly y a la espada, que en el capítulo, en dos capítulos anteriores los conocimos y ya nos completamos esta misión, objetivos militares tenemos un objetivo militar bueno, estás lejos, eh, podemos hacerlo, pero primero tengo mi coche alto ahí, señor ándale, bájate uy, como si se metió un tiro con toda la jeta sorry, guapo, no crocs alado, dice el tonto hicimos esto y hicimos este bien, no sé por qué este ya me sigue apareciendo en rojo y el ahí enfrente no, eh vamos a hacer este a ver, mira un control, vamos por ese control no se los marcó a veces como que la interacción de que más se marque no no funciona mucho mira, ahora sí es por acá a 800 metros, ya saben que esos puntos de control nos permiten tener puestos de avanzada hacia nosotros y nuestros amiguitos y nuestros amiguitos ¿se pueden destruir? eso es aún no pero el de enfrente, sí creo que sí sí, este sí se puede destruir con el coche eso es después de la ensamada por destruir pero ya que tengamos algo más potente para destruir a 4 ¡ay! ¡casi matamos uno venado! vamos también podemos destruir todos estos Hay un montón de estos lugares, eh, porque ya saben que por aquí es la zona predilecta de esta gente Y aquí tenemos dos, ay que bueno, aquí nos lo hago de otro Ojalá fuera castigo, para destruirle la cara Este no era, pero esta no lo destruimos Tenemos una caja Ay, nos dieron un arma, eh, porque estaba limpiando por ahí lugares, donde estábamos al inicio Y nos dieron una arma nueva, que ahorita se les enseño Ay, perdón, estoy abrido Hoy vienen muchos estos, eh Nos hacemos a la orilla Guardamos el arma Sacamos el teléfono Y vemos uno, dos Tres, cuatro ¿Me estás viendo tú? Y hay que localizar la bocina, la encontré Ok, salimos de aquí Ahí voy a volver a la bocina Voy a ver si me puedo acercar un poquitito más, para tener un poco más de precisión Nos deslizamos, que ya el otro día supe como deslizarme Y ahí tenemos a uno Uno, dios Dijo, ay, ¿qué pasó? No ha pasado nada, tío Listo Mira, ahí está, ya preguntando, preguntando, ¿qué le pasó a mi compañero? Lo mismo que a ti Oh, estoy montando mosquitos aquí, eh No estoy dando cuenta No viene de que enfrente ya, ¿verdad? No A través de la escalera ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Ojo con este camión? ¿Se detienen? ¿Se cargamos? No hay nada Chismoso No hay nada ¿Cuál es Boris? Ah, lo tengo para destruirlo Tengo esto, a ver si se puede destruir con este comión Ahora sí puedo traspasar esto Listo Bien Ah, entonces también se podía con mi coche, eh Solo como dato También se podía con nuestro coche Y ya este lugar ya es nuestro Y como no hemos visto nosotros, este Puestos de avanzada O puestos de control, como quieran llamarlo Puesto de control capturado Cada vez que pasa un enemigo Le dispara esa gente Tengo nivel 4, eh Por aquí a veces Hay una llave Hmm Hoy no, eh Qué raro Pero hay palos Muy importantísimo esto Hola señora No podemos entrar Ah, ya la traigo Perfecto Está lleno de eso Por aquí, otra arma ¿Sí? Pólvora No Pero les voy a enseñar el arma Que nos dieron hoy Eh Pues donde sea, ¿no? Aquí Esta Vamos a ponerla Ok Ok, es una metralleta pesada Meh 6, 2, 3 Eh, la verdad Pero me gusta más esta Uy, ya casi dejo esto Agáchate, tonto Salimos ¿Qué es eso que lo veo? Ah, pensé que era un gallo Porque ya saben que ya podemos Pegar con gallos, eh Hola ¿Sí? Sí, 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 sí ¿Qué tienes? Hola León de Castillo Tabaco Factory Está escondiendo buena intel Veanlo, veanlo, veanlo Veanlo, veanlo, veanlo Adiós Adiós Uy, aquí voy a agarrar esta moto Podemos ir a aquella misión ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y seguimos la misión Importante Que ya nos habían dicho Por aquí Pero No la estamos siguiendo Porque dije el capítulo Y ya valió la misión Que es esta Si no mal no recuerdo Ya saben que dejen que cargue poquito No está tan fluido esto Pero si no recuerdo Si mal no recuerdo Pues es esta principal, eh Pero no Era otra Estas dos misiones son principales Principales El segundo hijo Que tenemos que ir a conocer Su segundo hijo Después de esta misión Vamos por los otros ¿Qué ha estado? ¿Qué ha estado? Vamos a estar robando Qué osirio ¿Qué ha estado? ¿Qué ha estado? ¿Pero no sé cómo meterme Aquí hay un arma, eh Aquí ¿Dónde? Aquí Captura la base ¿Qué? ¿Cómo que he capturado allá? ¿Cómo me meto aquí? Esa es la pregunta Ah, pero acá Puesto la puerta ¡Ay, ay, 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 ay! Hola Buenas tardes ¿Alguien en casa? Piezas Una radio Toda fea No hay nadie en casa De verdad Qué responsabilidad La suya, eh Está cerrado Acá Unas cosas, eh Ahorita podemos Vamos para allá Aquí va el arma Bien Esto Ah, pólvora Yo pienso que hubiera un arma Es como ahí me dieron el otro arma Pero yo pienso que ahí va a haber más armas Yo creo que ese lugar es acá afuera Sí Creo, eh No sé Ah, ándale Y ya podemos Submeternos por aquí Y salir por aquí Bien, felices todos Bien Seguimos Ok Agarramos nuestra moto Arranca Y fuga La base está por acá Entonces ya me enseñó un camino Para recortar el paso Que si no estuviera el otro lugar Hubiéramos Pasado por ahí perfectamente Oh, Dios La madre A ver Es una base enorme, eh Ojo Ya saben que ¿Por qué no puedo pasar? Allí hay una cámara Ah, ¿por qué no puedo pasar aquí? ¿Puedo creer? Ay Malditos árboles asquerosos Tenemos que destruir la bocina esa, eh Ahí vemos a un caballo Ok Ojo Ahí vemos a otra persona Lo que me interesa más es destruir la bocina Lo demás me da un poco igual Porque sin la bocina Ya no pueden hacer nada La gente usa Listo Pero la gente se va a dar cuenta Uno, Dios Uno, dos Hay dos bodys Tres Cuatro ¿Dónde? El caballo no lo deja pasar Gracias caballito Listo El otro ni se da cuenta ¿Quién me dijo eso? ¿Adiós? ¿Y ahí hay otro? ¿Cuál body? ¿Tú? ¿Loca? Lloramos al perro No te me acerques Ahí hay uno de amarillo No, 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 no No, no, no Ese no Lo fallé Pero nos recuperamos Adiós Listo Capturado Ay, esa cancioncita Torturándome el oído No hay otra vez Bien, capturamos esto Muerte a castillo Bien, bien, bien No nos detectaron Y no ha salido ninguna alarma Eso es hacerlo bien Y el papá dice Que no somos guerrilleros Ay, padre Guerrillero ninja Vamos a inspeccionar Un poquito aquí Y ver qué hay Un poco de gasolina La misión completada Aquí me dice Aquí hay algo más Pero no veo la caja Ojo Cargamos A lo mejor está acá arriba Y tenemos una misión Aquí cerca Munición completada Bien Ya tenemos También ya tenemos Este Bombas Monutop Recogemos esto Y ahí era Dinero y agrano Ah, una llave Ojo Lo que no veo Son las cajas estas A ver A lo mejor acá Sí, mira Uy, uy, uy Es para esto Ven, ven, ven Cuántos puntos Aquí nos vamos a hinchar de cosas A ver ¿Qué más? Ahí nos decía Agarrar Medicina Es que me gustaría que eso lo pasamos por ahí Encima Y ya me lo Dejar agarrar Porque se me hace que aparece la X Pesos y aranos Medicina Bien Acá Esto es una botella de gasolina De gasolina Yo creo que tenemos como Tres millones de litros, eh Podríamos, este Poner nuestra propia refinería Ahí tenemos muchísimas cosas, eh Eh Hola, hola ¿Qué es esto? Ah, para Hacer nuestros Armamentos Pero no Tenemos la misión principal allá A ver cuál es Ah, tenemos dos, eh Esto ya va para restaurar el teniente que busco Y la de Segundo hijo Vamos a hacer esa Pero necesito un coche Y aquí puedo pedir uno Ok Aquí pedimos vehículos Solamente tenemos uno ahorita No sé dónde se pueden conseguir todos estos Ah, ok Ah, o sea Tengo este coche A verlo Ay, qué feo es, ¿no? No, sí Se ve menos feo Bien No, mejor me voy a llevar Esta cosa No, está bien Feísimo ese coche Y no encontramos Lo que se Estaba aquí La caja esta No la encontramos No, es que estoy perdiendo el tiempo De una forma yo aquí No, pero mira Era para hacerlo más Espectacular Subimos No hay nada Pero Era esto ¿Ves? Quería hacer eso Ah, mira Si vuelas Es espacio aérea restringida, eh Agarramos esto Ah, mira Ya me desencuentro Un punto de recogida Ahí no Eh ¿Cómo quitamos el Apagamos este video? Listo Bien Por aquí Ah, creo que acá Cargar el camino incorrecto Ah, no Vamos bien Vamos bien Nada más como no Quiero con el lugar Que nos indicaba Lozanía Ya saben que cada lugar Es de diferente nivel Hola, hola Ojo No hay adón Es que vamos muy rápido Y cargar todo esto Pues no No nos deja Ay Puede haber destruido eso Adiós Esos granitos Todavía no puedo destruirlos De El regalo De la vida Creo que les comento Casi siempre Que si es bueno Esto Que si El tabaco rojo Pura el cáncer Pues podrían hacerlo De una forma normal ¿No? De una forma Menos fea Que andar matando A todo el mundo Aquí Y lo puedes vender Lo puedes privatizar Ay Y no es necesario Que Que des como la patente ¿Sabes? Si tú encontraste Este lugar Tú sabes Cómo hacer El tabaco rojo Que cura el cáncer Puto, te lo quedas Y ya no es necesario Andar haciendo Una matanza Y una revolución Porque Castillo Lo que quiere Castillo Es Hacer grande Este país otra vez Y pudiera hacerlo Pero pues De una forma Media fea Lo hace En vez de decir ¿Saben qué? Encontrame la puerta Del cáncer Vamos a hacerlo Para que todo el mundo Lo pueda utilizar Y ya Pero no sé Cuáles son las intenciones De tener este Yugo En el pobre país Costero Estamos aquí A 150 metros Ok Subimos para aquí Que ya saben Que este es nuestro Campamento Donde podemos encontrar De todo Hasta pelas de gallos Espectacular Las pelas de gallos Por cierto Ok Hola Ah y aquí Esta tercera persona Que me encanta Hola Ya vine Necesito Para que este Busco Verla en el Memoria Y sin eso Para que vayamos A un lugar Ok Vamos Si yo En el bote En el bote O sea Nada más viene Para que Salimos Nos metemos Dijo que fuera Al muelle ¿Sabemos llegar Al muelle? No Pero ahorita Llegamos Si se fijan No hemos descubierto Casi nada No más esto Nos falta descubrir Por todo Esto Es un mundo Enorme Si se me marcó Si Perfecto Vamos cocodrilo Que aún no sé Cómo obtener Chorizo Eh Y es nuestro amigo Pero aún no nos sigue Creo Voy a averiguar Cómo se Puede cambiar De amigo Digo El cocodrilo Me encanta Pero Ay A la madre Como choqué El cocodrilo Me encanta Pero Tener la choriza Quieren acompañar En una ocasión También sería espectacular Ok Ok Vamos por allá Vuelta aquí Eh 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 Que no lo pongan Entiendan Estamos a casi nada De conseguir nivel 5 Ahora sí Vamos a ser imparables Mi castillo No va a poder parar Gente aquí Ay Pero tengo la arma afuera Me he hecho a poquito Para atrás ¿Salgo? Es que si Con esta gente Llegamos con el arma Escondida Nos venden Información Nah No 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 me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hija Es que es amigo Mira Es amigo Bueno Adiós Tal vez si no lo mato No sé por qué me parece En azul Ese señor Vámonos Ese no es asunto Mío Por aquí Búsqueda del tesoro Nueva búsqueda del tesoro Revelada Ojo ¿Estamos buscando un tesoro O qué? No sé Pero Está cerquísimo Un puerco A ver Está aquí cerca Leemos Lo hice Lo atrapé Amediato Pero Alíjense De mi casa Fue por Gasolina Será la comadreja La mangosta Y el hombre No me lo puedo creer So This is Alvaro's place No sign of Alvaro Ordemont ¿Pero ir a la gente Se capturó peligrosa? ¿Puedo Tornarla con uno de estos? Sí ¿Qué? A lo mejor había una entrada Criatura peligrosa dentro ¿Eh? A lo mejor Me intriga saber que hay El pego Es como Nos entramos Ojo No hay forma de entrar ¿Eh? Ah Sí 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 Inspecciona la zona Se requiere Llave Cobertizo Lo encontré Dice ¿Qué encontraste hijo? Ojo ¿Qué es esto? Ah Ya se falta una llave Tenemos que encontrar una llave La nueva Go 5 tornillos Wow Aquí hay algo Pero no sé qué es Supongo que es un arma Y me hace falta una llave Bueno, estoy perdiendo el tiempo de una forma Pero Inigualable Escucho un ruido Pero No sé qué A ver A ver Permítame un poquito Ay, guócalo No entiendo Ah, aquí hay una llave Qué tonto Hay algo adentro Ay, no Que se vaya Que se vaya Que se vaya No, yo no maté a animales Ay, no Hay que matarla Imagínate Imagínate Si hubiéramos Hubiéramos dejado las puertas abiertas Y se va Ojo Podemos encontrar algo dentro Qué gran pérdida de tiempo Ah, bueno Una pistolita No, es normal No, no puedo salir o qué No, no puedo salir o cómo salgo Ah, por aquí Dije no Ya no queda atropado Bien Ahora sí vamos a la misión principal A ver si se tarda mucho tiempo Porque si no No A ver si ya Ojo, ahí viene el podrilo para nosotros. Ve a... con espada. Ay, no, llevan a empezar tres días. Ay, no, ¿por qué hablan tanto de gente? No, no sé dónde es ese, es que... Cayo Villarreal, hay que ver dónde es Cayo Villarreal. Es que no dicen ni el nombre, ¿verdad? Acantilados Agua, Cayo Espiritual, Bahía... Bueno, hay algo aquí, una caja de libertad. Un Cayo, hay que buscar un Cayo. Ay, hasta acá. Ah, no, eso es una carrera. Ay, no. No, no es este. Bueno, hay que continuar, pero si no... Mira, podemos ir después aquí y buscar la caja esa, ¿ok? Hay que recordarlo. Sí, 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 sí. Bueno, también aprovecho de mientras el viaje para agradecerles a todos el gran apoyo que están donde la serie, yo lo sé. Saben que estoy grabando estos videos mucho antes, porque voy de vacaciones, entonces tengo que dejar preparado todo. De estos van a tener un video diario. Lo que estoy pensando es un video de estos y un video de otro, de otro juego, ya sea Fortnite o Rainbow Six, aún no lo tengo bien decidido. Pero de este juego sí vamos a tener uno diario, así que muchísimas gracias, continuamos con esto. Después de el mensaje dominical. Ay, ya, manejame rápido, por favor. Sí, sí, sí. Ojo, ya estamos llegando a Cayo, ¿eh? A mí me van a decir Cayo de estar sentado con ocho horas aquí. Es que... Estos podrían pasarlo un poquito, ¿no? Digo, sí, como que ahí nos subimos y ahí llegamos, rápido. Pero no. No, hoy tenemos que regresarlo nosotros solos. Me lleva, ¿qué me trajo? En el caso no, estás restringida, ojo. Ojo. Vamos a ver qué vamos a hacer. Y si está muy grande lo que tenemos que hacer, muy largo, de tiempo, lo dejamos para el próximo episodio. Mira, una ola cómo se hace a las olas. Muy bonito, ¿eh? La verdad, las gráficas están bonitas. Sí, al fin, ya se cayó desde ya que llegamos. Bueno, está bien, porque si no, yo me imagino que sería un poco incómodo así viéndonos ella y yo. Bien, llegamos, a ver qué dice. Ojo, hay mexicano, un tabaco mexicano. Mira, 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 José Castillo. ¡Pues si está ahí, dispárale! Qué gran forma de obtener un ascenso, ¿no? Ojo, 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 ojo. Voy a empezar la batalla, pero hasta el siguiente capítulo. Así es porque ya son media hora de episodio, entonces ya no creo que se haga más largo. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Ya saben, dejen su like, comentario, suscríbanse y nos vemos en el siguiente videito. Gracias.